¡Suscríbete! La primera etapa en este caso es este 2024, hay muchos caminos por recorrer, pero sin duda alguna el que aparentemente no va a tener mucho camino para recorrer de aquí en adelante y desgraciadamente es así, había que tratar el tema, es el caso del chico Zambrano, de Liga Deportiva Universitaria, donde es un tema muy álgido, es un tema complicado de asumir, de asimilar, pero que sin duda alguna, Annalie, necesitábamos tener también un especialista que nos ayude un poquito con el tema. Es así Fer, es así, por eso es que nos hemos comunicado con el doctor Celso Vascones, abogado especialista en temas deportivos, en derechos deportivos, y yo creo que también acá es fundamental porque la gente especula un montón de cosas, que se acabó la carrera de Oscar Zambrano, que es culpa netamente el jugador, entonces queremos profundizar acá, ¿qué va a pasar si es que Oscar Zambrano puede aquí apelar para que la sanción no llegue o sea mínima en el mejor de los casos? Por eso que estamos ahora con el doc Celso Vascones, doc, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y empiezo por esto, ¿qué decisión ahora o qué postura debe tomar Oscar Zambrano luego de conocerse este resultado del dopaje? Bienvenido. Hola Annalie, hola Fer, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, los siguientes pasos ahora son, Oscar tiene que presentar sus descargos juntos con sus pruebas para determinar cómo ingresó la sustancia a su organismo. Una vez que se determine cómo ingresó la sustancia a su organismo y determinar si es que fue por un tema accidental o por un tema de contaminación en el consumo de otra sustancia, se va a tramitar un procedimiento disciplinario para determinar cuál sería la sanción. En este momento la Comisión Antidopaje de Comebol notificó al jugador del resultado analítico adverso, es decir, nosotros hicimos una prueba, dentro de esa prueba existe un resultado analítico adverso, danos tus descargos. El jugador en este momento presenta sus descargos y presenta sus pruebas diciendo no tengo responsabilidad, no sé cómo llegó la sustancia a mi organismo, por ejemplo, o consumí tal vez este medicamento y este medicamento estaba contaminado o quizá la forma de determinar cómo ingresó. A partir de ese momento la Comisión Antidopaje de Comebol traslada el caso a la Comisión Disciplinaria de Comebol y Comisión Disciplinaria abre un expediente. Una vez que abre el expediente el jugador tiene 21 días para presentar pruebas y descargos de nuevo y de ahí viene, puede solicitar una audiencia o puede renunciar a su derecho a la audiencia. Si es que solicita una audiencia se van a escuchar sus alegatos en la audiencia y si es que no tendrá una resolución. Esa resolución podrá ser absolviendo al jugador o sancionando en temas por una falta antidopaje. La falta podría ser desde los 2 hasta los 4 años y podría ser recurrida ante el Tribunal de Habitraje Deportivo del TAS sin efecto suspensivo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que siempre que usted ha podido ha estado de manera muy dispuesta a poder conversar con nosotros sobre estos temas que el de hoy es bastante álgido. Si bien usted ya contaba un poquito cómo era el proceso, mis preguntas iban enfocadas primero a cuánto puede durar este proceso, porque hay algunas situaciones que deben ocurrir en este proceso como usted las cuenta, pero una quizás más importante, ¿qué tan o qué tanto peso tiene el hecho de que él pueda alegar inocencia en este aspecto? Usted sabe que en derecho la ignorancia de la ley no es excusa a persona alguna y la realidad es que él no puede hasta cierto punto alegar de que no sabe cómo o no sabía que esa sustancia no tenía algún o estaba contaminada con algún medicamento prohibido, en este caso por la FIFA. Doctor, ¿cómo está? Hola Fer, buenas noches, ¿cómo le va? A ver, el tema es bastante complejo. En relación con términos, no establecemos cuánto, no está reglamentariamente establecido cuánto puede durar, pero usualmente suelen durar de dos a tres meses hasta tener una resolución final. Ahora el jugador tiene una sanción provisional mientras todo esto se va investigando y desarrollando. Mientras se investigue el caso, mientras se desarrolla, mientras se analizan los descargos y las pruebas del jugador, él está suspendido provisionalmente. Llega un momento en el que la comisión disciplinaria ya tiene un criterio definido y ahí establece una sanción y entonces ahí simplemente caberá una apelación ante el TAS dentro del plazo de 21 días. Usualmente la práctica nos dice que toma de dos a tres meses conocer si al jugador lo sancionan definitivamente. Entonces más o menos de dos a tres meses va a durar todo este proceso de investigación, de descargos y de pruebas. Por otro lado, el tema de antidopaje es bastante curioso porque no suelen aplicar los principios comunes del derecho o del derecho penal, por ejemplo. Es decir, yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, más bien es al contrario. En temas de antidopaje tú eres responsable hasta que tú no demuestres que tu falta no fue voluntaria o que tu falta fue por otros factores. La normativa antidopaje siempre establece que la responsabilidad del cuidado sobre lo que un jugador toma medicamentos o suplementos es específica del jugador, de ninguna otra persona, igual en temas deportivos del atleta. Si es que el jugador aquí quiere trasladar la responsabilidad, en realidad se va a complicar porque la responsabilidad es neta y exclusivamente del jugador. ¿Qué sucede ahora? El jugador tiene que demostrar una falta de conducta, o sea, tiene que demostrar que no fue su intención el consumir la sustancia y tiene que demostrar que él o lo consumió de forma accidental o que esa sustancia estuvo contaminada en algún producto que él usó o que su ingesta no ingresó al organismo por una vía oral, por así decirlo. Entonces es bastante complejo en temas de antidopaje. Puede existir un sinnúmero de pruebas, un sinnúmero de argumentos, pero en realidad aparentemente por la sustancia que dio positiva el jugador es difícil llegar a demostrar que ingresó por un medio externo. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa, la sustancia que el jugador da positivo no es, el cuerpo no fabrica esa sustancia. Por tanto, no es que existe un exceso de sustancia en el cuerpo de lo que el cuerpo puede ya producir, sino más bien es una sustancia que ingresa al cuerpo no para mejorar el rendimiento, sino este tipo de sustancias son calificadas como antidopaje porque tienen un efecto enmascarante. Esto quiere decir que el efecto es que si es que se consume cualquier otro tipo de sustancia prohibida a través de los diuréticos, lo que se quiere hacer es diluir esa sustancia en la orina, lo diluye más rápidamente y por eso tiene un efecto de encubrir, posiblemente encubrir el consumo de otra sustancia. Por eso son calificadas como antidopaje. Pero bueno, ahora el escenario del jugador en realidad es presentar descargos, presentar pruebas y determinar cuál sería la, si es que habría una sanción o si es que se podría quedar bien librado. Doc, y en base a su experiencia, yo sí quisiera conocer si es que todo este tema de antidopaje, qué sustancias no deben ingerir, se familiariza con el grupo. Esto previo a cada temporada se les actualiza, se les dicen, por favor recuerden aquello, porque hoy conversó la madre de Oscar Zambrano con los colegas de Mundo Deportivo y dijo que él tiene alergias y que debido a esta alergia él llamó al hermano, a su novia y le habían dicho, tómate esta pastilla, él se tomó y fue peor. Luego obviamente intervino ya el cuerpo médico de Liga Deportiva Universitaria. Entonces se me hace muy curioso el saber si es que los jugadores profesionales conocen aquello, o sea, conocen y están al tanto, actualizados de qué sustancias tienen, pero prohibido, obviamente de las que ya sabemos por lógica, pero hay sustancias que vienen, algunos medicamentos que definitivamente puede saltar el doping positivo. Es buena pregunta, Anali. A ver, el tema funciona en clubes profesionales, dentro de los contratos de los jugadores siempre se establecen obligaciones que el jugador no debe consumir ninguna sustancia sin tener el consentimiento del cuerpo médico del club. En este caso, si es que fueran, si es que nosotros nos sumimos a los argumentos que dice la madre de Oscar de que él se sintió mal por un tema alérgico y una persona le dio este medicamento, él tiene una falta contractual ahí. Es decir, todos los contratos de todos los clubes profesionales establecen una obligación del jugador de que él no puede automedicarse. Y si es que tiene un evento médico, tiene que notificar de forma inmediata al cuerpo médico del club. Eso, por ejemplo, es ya un posible incumplimiento contractual por parte del jugador y una posible inobservancia a procedimientos médicos que los propios clubes establecen. Por otro lado, la Agencia Mundial Antidopaje usualmente siempre está en capacitaciones para atletas de alto rendimiento y también para clubes respecto a temas de antidopaje. Incluso la Agencia Mundial Antidopaje tiene aplicaciones móviles que uno puede instalar en el celular para consultar si es que algún medicamento o algún anabolito de algún medicamento que uno está consumiendo puede ser detectado como antidopaje. Entonces, en realidad, el hecho de consumir algo que un tercero le dio porque en ese momento se sentía mal, no es buen argumento, para serlo sincero. Sería buen argumento si es que el jugador contaría con un uso autorizado, un uso de consumo terapéutico, por ejemplo, una autorización de consumo terapéutico. Es decir, cuando existe un tema emergente, cuando existe un hecho de que definitivamente tiene que consumir una sustancia prohibida para precautelar la vida del jugador o del atleta o para precautelar un evento más grave, existe una autorización de uso terapéutico. Esto es, el atleta, el jugador consume la sustancia, pero inmediatamente el cuerpo médico del club o el cuerpo médico del atleta tienen que solicitar a la Agencia Mundial Antidopaje o a la Federación Ecotena del Fútbol, en este caso, o incluso a su superior, una autorización de uso terapéutico. Eso quiere decir, oye, mira, debió tomar esto de forma emergente, yo sé que esto es doping, pero necesita una autorización emergente. Eso, obviamente, el jugador no la tiene. Entonces, desde ese principio se presume que el consumo lo hace el jugador sabiendo que es prohibido. Por eso es que se le traslada la competencia o se le traslada la capacidad al jugador de desvirtuar que el consumo no lo hizo o para mejorar su rendimiento o para enmascarar el consumo de otra sustancia. Realmente, por lo que lo escucho, doctor, el tema es bastante complicado para el jugador porque uno entiende que al menos las justificaciones que en principio, y quisiera que usted me cuente qué tan creíbles son, porque veo hasta posiciones contrarias, la novia dice una cosa, la madre dice otra, el uno dice que se sentía mal por un camarón, que el otro que la alergia. La verdad es que esto ya suena un poquito de desesperación y es entendible porque puede estar en riesgo incluso la carrera del jugador, que por más que sea muy joven, quedar fuera del fútbol tres, cuatro años es bastante y puede ser muy complejo porque el jugador no está habilitado para poder actuar en ninguna categoría profesional y no va a poder ni siquiera entrenar con un club profesional y eso es complicado. Pero dentro de estos tiempos que marca, si llegase a ser verdad el caso hipotético que se utilizó el diurético, que no digo que sea verdad por si acaso, pero digamos que se utilizó para enmascarar o para diluir en todo caso el consumo de otra sustancia que haya estado prohibida. ¿Cuánto tiempo puede durar esto en el organismo, doctor? Porque la verdad es que yo sé que es un tema muy médico, pero seguramente ante la práctica usted puede ser que esté informado al respecto porque tengo entendido que las pruebas se terminan haciendo o 24 horas antes del partido por un tema de reglamentación, se puede hacer pruebas sorpresivas durante esas últimas horas previas al partido y obviamente después del partido que hay un sorteo lógicamente donde salen otros jugadores pues sorteados para poder someterse a las pruebas doping. Y esto habla de que el examen que se le hizo a él fue dentro de la concentración. Sí, pero a ver, el tema es, dentro de la familia de los diuréticos hay un montón de sustancias o hay un montón de temas químicos que pueden incluir. Es decir, no es que solamente un diurético puede ser catalogado por dopaque, sino que dentro de la familia de los diuréticos hay un montón de sustancias que pueden ser catalogadas como dopaque. Aparentemente, la sustancia que se encuentra en el organismo del jugador es una sustancia, como es diurético, enmascarante. Es decir, no se llega a determinar, si es que fuera el evento enmascarante, obviamente, o sea, no estamos diciendo que este es el evento, pero en el ejemplo, si es que fuera aplicado como un tema enmascarante, va a tardar, depende el consumo de la otra sustancia. No sé si me hago entender. Es decir, al primero, hay un consumo de una sustancia como un anabólico, como un dilatador, por ejemplo, como EPO, que los defectos suelen tomar unas tres semanas, suelen tomar unas tres, cuatro semanas. Para alargar, o sea, para acelerar la disolución de los defectos de esas otras sustancias, se toma el diurético y eso entonces dependerá cuánto, dependerá también de la, si es que era con efecto enmascarante, dependerá cuánto se tomó antes para los defectos del diurético. Usualmente, en temas de diuréticos, los efectos suelen tomar desde 72 horas hasta casi cuatro días, hasta cuatro o cinco días, más o menos, de lo que un poco se tiene por experiencia. El tema es determinar, o sea, cómo vino el consumo y la cantidad que se encuentra en el cuerpo del jugador. Ahora, cuando se le notifica al jugador cuál es la sustancia que se encuentra en su cuerpo, también le identifican cuál es la cantidad que se encuentra en el cuerpo. De tal manera que si es una cantidad mayor, una cantidad alta, entonces se puede presumir de que sí fue utilizado como para enmascarar otra sustancia. Si es una cantidad baja, es decir, cerca de 0.1 miligramos, se puede determinar que su consumo no fue para enmascarar, sino fue accidental. De todos esos factores son los que se puede tratar en el caso antidopaje, es decir, una defensa en realidad del jugador depende de la cantidad de la sustancia de que se haya encontrado en el organismo, depende cuándo le hicieron el examen, depende si al final coinciden los hechos que se relatan los familiares del jugador, es decir, que comió algo y que se tomó, pero luego a qué tiempo fue eso de la concentración, si el examen se dio en la concentración, se dio en el partido o se dio después del partido. Por regla general también las pruebas de antidopaje se toman en cualquier momento cuando un agente calificado antidopaje se acerca y le dice quiero hacerte una prueba. Es decir, pueden haber sorpresas en la concentración, puede ser que dentro del sorteo en el partido él salió sorteado y le tocó y era una prueba antidopaje o puede ser después. Entonces, en realidad cuando a él le notifican del resultado analítico adverso, le dicen a la prueba que te tomamos en concentración o en el partido o después del partido y tú diste esta cantidad de la sustancia prohibida. Queremos que nos des tus descargos o si no, la Agencia Mundial de Antidopaje le da la posibilidad al deportista de asumir su responsabilidad de colaborar con la investigación para reducir un poco la sanción. Esto obviamente a veces no es recomendado por los abogados porque dice estás aceptando que te dopaste y es mal visto en tu carrera deportiva. Lo ideal sería, o lo que hacemos los abogados, es pelear hasta el final, tratar de determinar la menor cantidad posible de una sanción porque siendo que hay un resultado analítico adverso, hay un alto porcentaje de que va a venir una sanción deportiva a menos de que existan factores sumamente importantes que determinen que no tiene culpabilidad del jugador, pero en el 90% de los casos nos dice que va a haber una sanción. Entonces, básicamente es tratar de hacer las mejores cosas posibles para que la sanción sea lo más baja posible. Doc, una rapidísima por el tema de tiempo. Mi productor está que me dice ya no más. Pero sí quisiera saber, ¿de qué manera podría cobijar Liga Deportiva Universitaria Oscar Zambrano? A ver, Liga podría establecer, Liga debe tener dentro de su historial médico del jugador cuáles eran las sustancias que le daban al jugador por un tema de golpes, lesiones, cuáles eran los chequeos, porque entiendo que en Liga hacían chequeos de antidopaje de forma recurrente. Es decir, tienen un historial, tienen un pasaporte deportivo o un pasaporte biológico del jugador. Liga podría decir, mira, nosotros aportamos con todas estas pruebas, nosotros hacemos exámenes antidopaje recurrentes y el jugador nunca mostró absolutamente nada extraño. Es decir, todos los resultados siempre fueron negativos. Entonces, así primero se determina que el jugador no es un consumidor de la sustancia, de que el jugador tampoco tiene un historial de dopaje y adicionalmente de que el jugador usualmente llegó a esta sustancia, al cuerpo del jugador de forma accidental o de forma involuntaria. Eso sirve mucho para atenuar la responsabilidad. Ahora, Liga no está obligada a terminar el contrato de Zambrano, es decir, si Liga y el jugador tienen un contrato, el contrato no está obligado a terminar. Si Liga quiere, lo puede terminar porque ahora tiene una justa causa para hacerlo, pero lo ideal es que no lo haga por el valor de mercado del jugador. Obviamente, Liga tendrá que cobijar al jugador manteniéndolo mientras dure este proceso y luego determinando cuál es el motivo o sobre todo qué periodo de sanción le puede recaer al jugador. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que se ve complicado el tema para Óscar Zambrano. Ojalá Liga tenga y el jugador tengan descargos que puedan servir para aguantar un poco la sanción y que no sea de cuatro años como se dio con el Tim Angulo, por ejemplo, que si bien son casos diferentes, al menos por el momento, son casos complicados y que en este caso afectan a un jugador ecuatoriano que es considerado una promesa, una joya, y que realmente se vive un momento muy difícil. Conocemos que está anímicamente muy complicado. Así que, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por esclarecernos algunos temas que teníamos ahí para consultarlo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Tengan una buena noche y un fuerte abrazo también. Siempre la doy. Gracias, doctor. Bien, estaba el doctor Celso Vascones que la verdad es que nos esclareció las grandes dudas que teníamos con respecto al panorama de Óscar Zambrano. La verdad es que yo la veo muy difícil, Andarín, muy difícil. Hay ciertas cositas que podrían ayudar al jugador, pero dependen de factores complicados de llevar. Por ejemplo, que haya una mínima cantidad de sustancia que pueda apoyar al jugador en el sentido de decir a ver, está claro que no lo hizo para sacar ventaja, ¿no? Pero aún así creo que no sé si salga absuelto en esta situación con esa mínima. A lo mejor le toca una sanción corta si sucediera eso, ¿no? La verdad es que sí preocupa la situación de Óscar Zambrano. Hacemos una pausa. Ya cuando regresemos tenemos mucho más para ustedes. Fanático Unidos y más. Ya regresamos. ¡Gracias!